Esta es la evaluación de esta media jornada electoral en San Borja. Se han aperturado las mesas, ¿cuántas mesas aquí en San Borja? De las 53 que tenemos aquí en la ciudad, se han aperturado toditas. ¿A la hora? Algunas, podemos decir un 3% que se hayan aperturado al destino por falta de jurado de mesas de sufraje. De la provincia, con total normalidad, de la ría rural, las comunidades. ¿Se ha presentado algún tipo de incidente? Hasta el momento ninguna, porque toda la ciudadanía, la población de San Borja está acudiendo por encima de que hay lluvia donde está llegando.